La presidenta del Sistema Municipal del DIF, Sara Soberanis Hernández, en coordinación con el DIF Guerrero, llevó a cabo una campaña gratuita de salud visual, en la cual se beneficiaron alrededor de 100 personas de escasos recursos. La primera trabajadora del municipio, Sara Soberanis, informó que esta campaña se realizó en las instalaciones de esta institución, donde médicos especialistas atendieron a las personas sin costo alguno para que puedan tener una mejor visión. Agregó que los lentes serán entregados mañana martes en las instalaciones de la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, de la comunidad del Cerrito, en donde se contará con la presencia de la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, quien viene a entregar diversos apoyos a los habitantes de Tecpan. Tenemos una campaña visual por parte del DIF Guerrero, que gracias a nuestro gobernador y a la señora Mercedes Calvo de Astudillo, nos brindan estos apoyos, así que estamos atendiendo a la gente. Van a ser 100 personas que se van a atender, de los cuales los lentes serán entregados el 10 de octubre, martes, en las instalaciones que ocupa la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, del Cerrito. Y este, pues, ahora sí que esperamos que las personas que vinieron a hacerse el estudio, las esperamos allá a partir de las ocho y media de la mañana, para que recibamos a nuestra presidenta del sistema estatal DIF, y pues para que acompañemos y demos las gracias por esos apoyos que a nuestro municipio han traído, gracias a las gestiones de nuestro presidente municipal, el ingeniero Leopoldo Soberanis y su servidora, y que seguiremos trabajando en bien de nuestro municipio, de los habitantes de nuestro municipio. También tendremos aparatos funcionales como son sillas de ruedas, andaderas, bastones, muletas, por lo que yo invito a las personas que no han traído la documentación, que a más tardar el lunes, porque tenemos que formar los expedientes para que ya esté todo listo y nos hagan entrega de eso. Así es que esa es mi invitación a nuestros habitantes, que me ayuden, yo quiero ayudarlos, pero también que me ayuden con los documentos, para que puedan recibir su apoyo, y estamos para servirles, para eso nos nombraron, y eso estamos haciendo, trabajando para nuestro municipio. Asimismo destacó, en estas acciones se llevan a cabo gracias a las gestiones del alcalde Leopoldo Soberanis ante el gobierno del estado con el propósito de contribuir en gran parte en el bienestar de las familias más vulnerables de Tecpan. Por último, informó que también se entregarán aparatos funcionales como sillas de ruedas, bastones, andaderas y muletas, por lo que exhortó a las personas que requieren de este tipo de apoyos y que aún no han llevado sus documentos a las oficinas del DIF, lo hagan a más tardar el día de hoy para que aprovechen estos beneficios.